Témele a las sombras. En la oscuridad todo yace al descubierto. El mal acecha en cada rincón. La oscuridad debería temer. Les traigo una muerte rápida. Los libero del dolor. Dicto su sentencia. Serán purificados. Limpio su sangre con plata. No tengo tiempo para tonterías. Un chiste. ¿De qué me hablas? Cuidado. En las alas de la noche. Escucho los gritos de los inocentes. Percibo magia sombría. Plata de la luna. El elemento purificador. Expiación con plata. Tratar de golpearme es como boxear con las sombras. Su juicio ha llegado. La suerte está echada. Necios impuros. ¡Papalá! Chau! ¡Ah!